Música Buenos días a todos, si estamos listos vamos a comenzar con la red de prensa de Moncho Fernández así que cuando queráis podéis hacer preguntas ¿Muchas están todos bien o hay algún problema? No, en principio no, todos se encuentran bien Oriol recuperándose un poco de la gastronatitis del pasado lunes pero bueno, remitiendo y creemos que va a llegar bien el domingo Bueno, pues a verdad que es un base de primero nivel un base que ven de xogar en Partizan, Fenerbahce, de xogar Euroliga como e vos números Bueno, non es todo una piel do Murcia a ver, supoño que entenderían que a millor hora do equipo pasaba por fichar un homen a dirección do equipo y bueno, otro día a verdad de que tivo un debut bastante afortunado respecto a chegada do novo adestrador bueno, pues me parece que leva cinco partidos e tres victorias o aporcentase moi boa, sen dúbida Poco a poco va cambiando máis yo creo que el impacto del entrenador, bueno, necesita tiempo y lo que ha hecho Óscar es ir, bueno, pues intentando darle su propio estilo mantienen cosas del anterior entrenador pero cuanto máis pase el tiempo, pues máis se van apareciendo a los equipos de Óscar tanto en el aspecto ofensivo como defensivo y sobre todo, bueno, pues yo creo que les ha dado fe, ¿no? y creen en lo que hacen porque las victorias se aparecen ahí, ¿no? frente a rivales de bastante calidad no, pero inda que permaneceran, ¿no? os mesmos oradores, os mesmos adestradores, ¿no? cada partido en la historia os estados de forma cando xa pasan tantos meses, ¿no? dendo o primeiro enfrentamento o final fan que varían pero en este caso, bueno, é un equipo diferente na primera volta cando xegamos ali tiñan varias baixas importantes e agora é un equipo diferente porque teñen un adestrador diferente e porque teñen xogadores diferentes os que xegamos ali Yo creo que se preguntar tan por Mario Cabanas porque después de un partido en Manresa recibe moitas felicitacións ¿y de ti cómo lo dices? Pues, eh puedo resumirlo nunha frase, ¿no? o que traballa sempre ten premio non hai que desesperar hai que seguir traballando alegro-me moitísimo de que Mario xogara tamén moito Non, que sempre foi moi importante porque para non xe moi importante todo o que acaece no día a día, non? non son os partidos Mario xogador tan importante como o máis importante que poda ser para outros, non? Sabes que xe moi propensos a poñar partidos de trascendentais non son bastante importancia pensas que xe pode influir non son os xogadores na presión que podan ter Pois, todo o contrario que a min, non? Non son nada dado a poñer eses calificativos porque penso que o único que traen é problemas paso que pase o domingo hai un día despois é dicir, hai un lunes e hai un martes tanto se gañamos como se perdemos que son as dúas posibilidades que se poden dar sempre haberá un día despois e iso é o que temos que pensar, non? cando empezas a poñer tildes de final e definitivo é mentira unha final non tendía despois e de despois de domingo hai outro día para ben ou para mal Montes, desde Tocchi que está coxendo a Montes, é o novo entrenador que destacarías do seu jogo porque, bueno nas últimas semanas estamos vendo como o seu equivo está, digamos dominando, non? si como o seu palco a nivel da notación si, Augustin está jugando francamente ben como já jogaba al principio e eu creo que o que empezou sendo unha unha arma táctica, non? agora se está convirtendo unha costumbre para eles que es que Barlow juega en el 4 e desde aí a verdade que está generando moito daño porque está abriendo moitos espacios para o resto dos jogadores hace que jueguen con prácticamente cuatro jogadores perimetrales cando o balón chega dentro e, bueno ser que haya podido ver o partido contra Gran Canaria habrá visto que ha sido fundamental non por o número de puntos que anota que son bastantes sino por o momento en que os anota cando rompen o partido grazas a dois ou tres triples de Barlow jugando en esa posición de cuatro están sendo yo creo que os dos Agustín Barlow moi destacados non olvidarnos de Dimo Eudoka que conforme van pasando as jornadas tamén va ganhando un maior peso e, bueno pues Curtis Gerrels que prácticamente llevaba un entrenamiento e medio jugou 30 minutos es decir eu creo que os nombres e a gente que vai disputar o grosso digamos dos minutos está claro si non hai más preguntas gracias a todos e buenos días a todos e a todos e a todos